El ex precandidato a la presidencia de la República por el partido Arena, Gerardo Aguad, informó que buscará a la presidencia del Cohena. Además, pedirá que nadie que sea funcionario público participe, que el alcalde capitalino Ernesto Mason se mantenga al margen y además está dispuesto a crear una comisión interna para expulsar a todos los involucrados en casos de corrupción. Pero familiares, ni uno, porque el mensaje que mandamos es ese, un nuevo Arena. Los duros señalamientos y divisiones al interior del partido Arena no paran. Ahora fue el ex precandidato a la presidencia del tricolor, Gerardo Aguad, quien indicó que buscará la presidencia del Cohena para rescatar a su partido. El Cohena que voy a dirigir va a ser o van a ser personas honorables, personas que representen los ocho sectores del partido, personas que conozcan verdaderamente qué es ser un republicano y un nacionalista. Aseguró que cuenta con la participación de unos mil asambleístas de Arena para participar en una especie de cumbre el próximo domingo, donde escogerán la planilla que presentarán para hacerse con la dirección en el partido. Una vez llegado al poder del tricolor, asegura que irán tras aquellos que estén involucrados en casos de corrupción desde una comisión especial interna. Y vamos a sacar a todos aquellos corruptos, ladrones y con ese mensaje vamos a recuperar esa credibilidad del pueblo salvadoreño hacia nuestro partido. Para Gerardo Aguad, una de las personas que se debe mantener al margen de participar en el proceso de elección de un nuevo Cohena es el alcalde capitalino Ernesto Mason, al igual que la mayoría de personas que él ha propuesto. Porque no vemos correcto que sea alcalde de San Salvador y miembro del Cohena, de ningún tipo, ni presidente ni nada del Cohena. Ahora, si él quiere ser presidente del Cohena, como digo, que renuncie de la alcaldía y que se venga a competir con nosotros. Usted varia gente, tiene usted a la Milagro Navas, tiene usted a Carlos Reyes, tiene usted a Beto Romero, tiene usted al alcalde de San Salvador, tiene usted a la diputada que tiene el pelo rojo que se me olvidó cómo se llama, tiene usted a todas estas personas que son diputados y son miembros del Cohena, eso no debería de ser así. En cuanto a la relación que establecerá con el presidente electo de llegar a dirigir el Cohena, Aguad dice que será cordial y que él ha entendido el mensaje del electorado del partido Arena. Pero nosotros no le vamos a meter la zancadilla a Bukele, porque meterle zancadilla a él es también que fracase el pueblo. Y en este país está muriendo de hambre la gente, ya no estamos para shows políticos, eso ya basta, ya no más peleas ridículas, vamos con argumentos. Si ellos tienen una idea y la idea es buena, pues la vamos a apoyar, no vamos a bloquearlo solo porque él va a quedar bien o mal. Esa es la mentalidad que tenemos que llevar para una nueva generación de políticos. Gerardo Aguad también le pidió a Javier Simán que no participe en el proceso de elección interna del nuevo Cohena, porque se debe preparar para la candidatura presidencial en el 2024. Con esto último, carga sus dados por uno de los sectores que buscan cuota de poder al interior del partido Arena.